Aplausos Quiero presentarles a Chirola de Helford ¿Quién me lo conoce acá? Hay recuerdos que no voy a borrar Personas que no voy a mirar Hay aromas que me quiero llevar Silencios que me quiero callar Son dos Las ganas de la luna son dos Quiero que sigamos, mi amor, presos del sol Dejar Amar Chorar El tiempo que no se va a ser ya El tiempo es un apetito Un mal Y hay Y hay Hay cosas que no voy a olvidar 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 Para darme amor Para darme amor Para darme amor Aplausos 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 Y mirarlo junto a mí, junto a mí Hay secretos en el fondo del mar Personas que me quiero llevar Aromas que no voy a olvidar Silencios que prefiero callar Mientras vos... Mientras vos... Mientras vos... Mientras vos... Mientras vos... Mientras vos... Mientras voy, mientras voy a jugar Se habla sobre ti, yo voy a abrir tu corazón Brillante sobre mi que no te amaré Vamos arriba, llena de amor Gracias por ver el video